Música ¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Y hoy vamos a volver con la música aquí en nuestro programa, como siempre, a través de las pantallas del canal 11 de televisión. Porque nos gusta esto de poder invitar cada tanto a artistas, a músicos de nuestra provincia, especialmente de la ciudad de Ushuaia. Y así será la charla y vamos a compartir muchos temas musicales con dos representantes musicales de La Tierra del Fuego. Me estoy refiriendo al conocidísimo Chicho Montoya y a Miguel Gunter. Con Gunter es la primera vez que estaremos charlando en el programa que comienza en instantes, luego de esta primera pausa comercial. Ya volvemos. Música 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 Música